A primera vista pareciera que nada, ¿verdad? Pareciera que son dos cosas totalmente separadas. Pero bien, este psicólogo, George Levinger, dice que una relación de pareja atraviesa por cinco etapas. Entonces lo que vamos a hacer ahora es mapear o hacer la analogía de una relación entre un tester y la automatización de software. Cómo se da esa relación y cómo atraviesa por estas cinco etapas. Hagamos de cuenta que yo, tester, quiero relacionarme con la automatización de software. De pruebas, perdón. Entonces, la primera etapa que plantea este psicólogo es la etapa de familiarización. Es la etapa en la cual yo conozco o me acerco a la automatización de pruebas y me empiezo a entender de qué se trata. Empiezo a sentir curiosidad, me empiezo a captar y decir, bueno, está interesante esto de la automatización de pruebas. Voy a investigar un poco más. Es como el primer paso de la relación. Me está como que intrigando la automatización. Si esto avanza, llegamos a la etapa de desarrollo. Esta etapa se caracteriza porque, bueno, voy generando confianza en la automatización. Veo que pruebo, me capacito, voy a cursos, a charlas de este estilo. Y me empieza a gustar cada vez más. Me empieza a acopar la automatización y quiero más. Empiezo a ganar confianza en ella. Si esto avanza, llegamos a una etapa más estable. En la etapa de continuación, como dice ahí, en esta etapa sí, mi confianza en la automatización de pruebas es fija, es alta, es constante. Y además de eso, voy ganando experiencia. Probando, haciendo pruebas. Veo que esto va por un puerto y me gusta. Y es el momento en el cual yo decido, bueno, quiero automatizar pruebas en mis proyectos. Quiero bajar esto e instanciarlo en mis proyectos de software para tener pruebas automatizadas. Y bueno, es ahí cuando pasamos a la etapa 4 del deterioro de la relación. Porque estas pruebas automatizadas de software, hay que mantenerlas. De alguna forma, yo tengo que mantenerlas. Y me pasa constantemente que cualquier cambio en mi sistema, cualquier nueva versión, hace que mis scripts automatizados fallen. Yo tengo que ir nuevamente y mantenerlos, y cambiarlos, y ajustarlos a esta nueva versión. ¿Por qué? Porque algún cambio en la interfaz, por ejemplo, hace que mis scripts queden desactualizados y no funcionan. Bueno, lamentablemente si esto sigue avanzando y yo no encuentro la solución, voy a llegar a la finalización de mi relación. ¿Por qué? Porque estoy constantemente manteniendo mis pruebas, estoy constantemente en una tarea repetitiva de mantener y nunca de seguir creando nuevas test, por ejemplo. Entonces, es cuando digo, hasta acá llego mi relación y de ahí abandono la automatización de pruebas. Pero bueno, la charla de hoy justamente es cómo evitar esto, es comentarles un poco de qué estuvimos trabajando nosotros para que no llegara a estas últimas etapas y que podamos tener una automatización de pruebas contenta, feliz, digamos. Que mi relación se vea bien. Bien. Entonces, antes de nombrar la solución, ataquemos bien el problema y conozcamos la causa raíz de esta causa. Este problema, perdón. Y el problema en sí es el cambio. Es el cambio entre versiones, es el cambio de mi software, en el cual yo constantemente tengo problemas para que mis scripts se rompen con cada nueva versión. ¿Está? Eso es fijo, es algo que pasa siempre, nuevas funcionalidades, nuevas versiones, etc. Bien. Específicamente, hay ejemplos con GeneXus, lo que nos podemos encontrar, por ejemplo, es el cambio de versión. Ahora, con la nueva versión 16, yo quiero incorporarla a mis proyectos, pero yo venía desarrollando una versión anterior. Muy probablemente, cuando genere a esa nueva versión, alguno de mis scripts se rompa, porque ya la aplicación web o mi aplicación mobile se va a generar diferente, porque es otra versión. Bien. Lo mismo pasaría con cambios en el ambiente de ejecución. Por ejemplo, estaba generando para Java, y por algún cambio ahora genero para .NET. Bueno, por más que sea la misma KB, por más que sea el mismo sistema, probablemente se genere de otra manera y tenga problemas con mis scripts. Lo mismo con incorporar patterns, o que se actualicen patterns, o nuevos user controls. Bien. Entonces, ahora sí, vayamos a la solución. ¿No les parecería, ya que el problema es que mis scripts, por un lado, pierden esa conexión, por así decirlo, con mis elementos de mi pantalla o de mi aplicación? Que tengamos algo en el medio que facilite esa comunicación. Bien. Entonces, eso nosotros lo planteamos, lo estamos trabajando bajo el concepto de Object Repository. ¿Qué viene a ser eso? Viene a ser una interfaz de comunicación entre mis scripts de pruebas, o sea, mis casos de pruebas automatizados, y mis objetos de prueba que están en la web, por ejemplo, en la interfaz de la web. ¿Qué es lo que va a hacer este repositorio de objetos? Va a interactuar el mediador, y le va a permitir a mis scripts independizarse de qué elementos tiene que interactuar en la web. Y él se va a encargar, el repositorio es el encargado de hacer ese mapeo. Él conoce internamente la metadata o la estructura de esos botones, y cuando el script le dice, Mirá, necesito hacerle clic a un botón de login, el obje repositorio se va a encargar de encontrar ese botón en la interfaz web, y se lo va a dar al script, y para el script es totalmente independiente. ¿Bien? Se independizan esas dos partes. ¿Está? Veamos esto con un ejemplo que les va a quedar más claro. Imagínense que tenemos, por un lado, una batería de casos de pruebas automatizados, y una aplicación web en la cual tiene varias páginas, varias pantallas, y cada una de esas tiene varios botones o elementos de interfaz, campos de texto, etc. Esto es sin usar el obje repositorio, ¿verdad? Entonces, cualquier cambio de una nueva versión que ocurra en mi sistema, que afecte estos elementos de la interfaz, va a hacer que directamente mis scripts se vean afectados. Y yo tenga que ir uno por uno a revisar cuál fue el problema y modificarlo. Ahí esto me va a llevar mucho más tiempo de mantenimiento. Vayamos al mismo escenario. Pero con esa capa intermedia del obje repositorio. ¿Bien? Bajo el mismo escenario, lo que va a ocurrir es que esos cambios los va a absorber el obje repositorio, y voy a centralizar el cambio ahí. Va a hacer que yo, cuando tenga que mantener esas pruebas, vaya y cambie o modifique el obje repositorio, y eso va a bastar para que mis scripts sigan funcionando. ¿Bien? Me van a minimizar mucho las tareas de mantenimiento de mis pruebas. ¿Bien? Bien, ese era el ejemplo, y ahora lo que les voy a dejar con mi compañero Alvarito, que les va a estar mostrando esto en una herramienta que venimos utilizando, que incorpora este concepto de Ojo Repository, y que la verdad que la hemos utilizado y nos pareció muy fácil. ¿Bien? Así que, lo dejo con Catalon Studio y Alvarito. Bueno, muchas gracias, Oston. Yo voy a estar entrando un poco en detalle en la herramienta con la que estamos solucionando este problema. Contarles que Catalon Studio es una herramienta que lo que hace es, nos genera y nos permite ejecutar nuestras pruebas funcionales de manera completamente automatizada, ¿verdad? Contarles que es una herramienta completamente open source, que corre bajo lo que es el framework de Selenium y Appium para todo lo que son pruebas mobile. Y se comunica con la interfaz del usuario mediante lo que es WebDriver. Con respecto a la instalación de la herramienta, es una herramienta que tiene una fácil instalación, ¿verdad? Nos descargamos el punto RAR de la web, ya viene preconfigurado con los browsers y listo para su ejecución. Luego, lo que son los sistemas operativos, ahí tenemos los sistemas operativos más comunes, lo mismo para todo lo que es la parte de browsers, web, y mobile soporta tanto Android como iOS. Luego, para la generación de nuestras pruebas, tenemos como tres grandes formas de generarlas, ¿verdad? Primero, podemos, la más conocida, grabar nuestro caso de prueba. La segunda, podemos generarlo de manera manual. Y finalmente, la tercera, para los que les gusta, como quien dice, embarrarse un poco las manos, es la modalidad de scripting. Bien, lo que respecta a la integración de la herramienta, podemos integrarla con herramientas de gestión de incidentes, podemos integrarlas con herramientas para integración continua, como Jenkins. Para dispositivos en la nube, tenemos lo que es Coviton, y para guardar nuestro código, Git como repositorio. Los data files. Los data files es un mecanismo que me provee la herramienta para almacenar nuestros datos que luego van a ser utilizados en los scripts, ¿verdad? Y tenemos como tres grandes patas. Primero, podemos consultar nuestros datos desde una base de datos. Bien, podemos también consultar nuestros datos desde un archivo externo, ya sea un CCB o un archivo Excel. Y también la herramienta nos provee lo que es, podemos almacenar nuestro set de datos de manera interna en la herramienta. Esto es Catalon Studio, cuando lo abrimos, y voy a estar entrando un poco en detalle en cada una de las diferentes secciones que la herramienta tiene. Primero podemos ver ahí, en la barra izquierda, nuestras carpetas organizadas en forma de árbol, en donde podemos ver, y vamos a estar almacenando nuestros casos de prueba, tenemos lo que es el Object Repository, la suite y los data files, entre otras cosas más. Luego tenemos una barra superior derecha, en donde vamos a estar manejando todo lo que es nuestra ejecución de las pruebas, nuestro perfil de pruebas, y una barra superior izquierda, en la cual vamos a estar manejando todo nuestro grabado de casos, cómo, más adelante lo vamos a ver, pero cómo espiar un objeto, y las diferentes integraciones con las herramientas que les estuve mencionando. Ahora vamos a ver en un sencillo video cómo grabar un caso de prueba. Ahí podemos ver cómo hace clic en el botón de Record Web, y lo que nos va a abrir es un cuadro de diálogo, en el cual vamos a introducir la URL, y vamos a darle clic sobre el botón del browser para que comience a grabar. Bien, vemos cómo se abre el browser, y la herramienta va capturando los diferentes objetos con los que el usuario va interactuando. Ahí podemos ver cómo cambia el combo donde selecciona la compañía, y la herramienta se va quedando con los objetos que el usuario va interactuando. Presionamos el botón OK, y acá lo que nos muestra es las carpetas que va a crear dentro del repositorio de objetos, donde se van a estar guardando esos objetos que fueron capturados. Ahí lo que hace es, nos pide que pongamos un nombre a nuestro caso de prueba. Presionamos el botón OK, y ahí vemos nuestro caso de prueba en lo que es la vista manual de la herramienta, donde acá también podemos seguir agregando pasos a nuestro caso de prueba. En este caso, vamos a ver cómo agrega una acción para que cierre el navegador. Bien. Lo que estamos viendo ahora es los objetos que quedaron guardados en mi repositorio de objetos. Cuando presionamos clic sobre un objeto, podemos ver las diferentes propiedades que la herramienta capturó de ese objeto. Y en la cuarta columna podemos ver que podemos nosotros elegir cómo nosotros queremos que se identifique ese objeto. Ahí cerramos, guardamos lo que hicimos, y esta es la manera en la que grabamos un caso de prueba. Ahora, ¿qué pasa si me olvido de algún elemento en mi grabación? ¿Tengo que volver a grabar de nuevo? Y la respuesta a esto es no. Vamos a ver, como les mencioné, con la funcionalidad de Spy, de espiar un objeto, cómo capturamos ese objeto que nos olvidamos. De la misma manera que hicimos clic en el objeto de record, hacemos clic en el objeto para espiar, se abre un cuadro de diálogo en el cual introducimos la URL y presionamos sobre el botón comenzar. Se nos abre el browser y podemos ver que en este caso no está la herramienta quedándose con los objetos que el usuario está interactuando, sino que mediante una combinación de teclas, y acá lo vamos a ver que se colorea de color verde, ahí sí la herramienta captura ese objeto. De vuelta, como igual que en el record web, acá se queda con las diferentes propiedades del objeto. Presionamos sobre el botón Save y de vuelta nos muestra la carpeta donde va a guardarse ese objeto que lo capturamos. Ahí podemos ver en el repositorio de objetos como ese objeto ahora sí aparece para poder utilizarlo en nuestro caso de prueba. Acá podemos ver la vista manual que nos proporciona la herramienta. Y como tercera opción, nos presenta lo que es la modalidad de scripting. Es el mismo caso de prueba, pero lo podemos ver de manera diferente. Y algo bueno que tiene esto es la funcionalidad de Code Assist para el desarrollo de mi caso de prueba. Finalizando con el ciclo de generación y ejecución de nuestras pruebas, la herramienta lo que tiene es, podemos emitir reportes con ellas en diferentes formatos. Ya sea CCB, Excel, HTML, entre otros más. Y nos permite ver un log de ejecución en el cual, si nuestros casos de prueba fallan, podemos ver más en detalle dónde es que está el problema. Los voy a dejar ahora con mi compañero Marcos para que retome la demo. Bien, lo tengo. Bueno, hasta ahora lo que hemos hecho es tener la teoría. La idea ahora es bajar un poco esta teoría al plano práctico y contra toda ley de Murphy vamos a hacer una demo en vivo. ¿De qué va a tratar esta demo? Bueno, vamos a plantear diferentes escenarios en los cuales somos totalmente propensos ante nuestro desarrollo en GeneXus. Y ahora vamos a detallarlos. El escenario base. ¿Qué es nuestro escenario base? Este es un sample de GeneXus como el que ya se lo mostró Álvaro, que era el que estábamos usando para grabar. El cual es muy sencillo. Lo que tiene es un combo box en el cual se selecciona una compañía y en la parte de abajo nos despliega datos de la compañía, como ser el logo, la dirección y el teléfono. Y abajo tenemos una grilla de contactos. Bien. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a plantear desde escenario base diferentes cambios que podrían suceder. Los elementos cambian de posición u orden. Como ven, acá lo que hicimos fue poner el logo de la compañía un poco más en el medio e intercambiar el teléfono con la dirección. Se quitan elementos de la web. No lo necesitamos más en nuestra área de pruebas por requerimientos funcionales o lo que sea. Y como ven, de la grilla eliminamos el mail. Luego de que eliminemos el mail, tenemos otro escenario para mostrarles que cambian las propiedades de los atributos en GeneXus o las variables. Y este escenario, como verán, no es visual, sino que es igual. Pero en GeneXus lo que hicimos fue cambiar el nombre de nuestra variable del objeto combo box de company ID a compa ID. Bueno, ahora sí. La demo en vivo. Vamos a romper un poco. Tenemos Catalon Studio, como les había mostrado Álvaro. Ya aprendimos a grabar un caso, así que vamos a utilizar un caso de prueba. Ya grabamos, pero que voy a explicar más o menos qué es lo que hace. Vamos a hacer un enfoque Data Drive and Testing que en base a la información que nos va a mostrar el web panel. Nosotros ya sabemos cuál nos debería mostrar y nosotros vamos a analizarla con nuestros datos a ver si es la misma. Para que vean la potencia, una de las potencias que tiene Catalon es que, como les contó Álvaro, en los data files, no vamos a usar ni una base de datos para guardar estos datos, ni un archivo externo, sino que creamos, como se puede ver, un set de datos interno que lo guarda la herramienta, al cual nosotros vamos a consultar. Para que quede claro, voy a abrir una suite de pruebas para que se ejecuten todos los escenarios. Como lo que cambian son atributos o variables o diferente lugar, los datos no van a cambiar. Nuestros scripts, si estuvieran bien mantenidos o ante una nueva versión, deberían seguir funcionando. Porque los datos no cambiaron y los datos que nosotros tenemos no cambiaron. Así que bueno, vamos a hacer la ejecución de nuestra suite en los cuatro escenarios. El base y en los que hicimos el cambio. Bueno, hablar un poco de la ejecución de Catalon. En este caso estamos levantando el navegador. Lo que hace Catalon es levantar, como si fuera una persona que está interactuando. Levanta el navegador, hace los chequeos y nos devuelve un resultado. Es bastante limpio ver la ejecución y lo que hace, porque abajo ahora lo está haciendo muy rápido. Pero después lo tenemos disponible. Es el log, lo que se va cargando abajo, que nos indica paso por paso qué es lo que está haciendo la herramienta. Y eso nos genera un reporte y lo podemos ver, ya sea si falla o no falla. Eso lo tenemos disponible. Ahora termina la ejecución en los cuatro escenarios y seguimos. Bien, se abrió un reporte. En nuestra teoría decíamos que tenían que pasar todos los casos, ya que los datos eran los mismos. Vamos a ver que en el escenario base pasó nuestro caso de prueba, en el escenario número dos nuestro caso también pasó. Y en el tres y el cuatro falló. Volvemos a la... Ah, no, disculpen. Vamos a mirar el reporte para que todos lo vean claro. Lo voy a exportar en PDF para que todos lo puedan ver, porque podríamos mirar el logo. Pero acá lo vemos muy claro para todos. Vamos a analizar por qué fallaron estos casos de prueba. Bien. Acá, como pueden ver, es el reporte que nos generó mismo la herramienta. Nosotros no configuramos nada, sino que lo exportamos a PDF. Vamos a ir directamente a los casos que fallaron para analizar por qué es que fallaron los mismos. El escenario número tres, recuerdan, era en el que nosotros eliminábamos algo de nuestro web panel. A ver, nosotros no lo vamos a necesitar más en nuestra suite de pruebas, así que se eliminó. Y nuestro script, cuando lo fue a buscar, ahí se ve. No sé si ve mucho, pero cuando nuestro script lo fue a buscar, no estaba. Y el caso de prueba falló. Bueno, bien, tiene sentido porque no está más. Así que eso va a necesitar una pata de mantenibilidad. Y bueno, como ven, Catalon nos muestra una captura de pantalla de los errores que encuentra o de cuando falla el caso. Y en el escenario número cuatro, que el cambio era el atributo, lo que podemos ver es que lo estaba yendo a buscar por ID y no lo encontró al combo box. Pero en realidad lo vemos ahí. Así que tuvo que haberse generado de otra manera. Ahora lo que vamos a ver en la demo, vamos a analizar estos resultados nomás, para que lo vean más claramente. En los primeros dos, escenario base y los elementos cambiaron de posición, pasó. Y se quitan los elementos de la web y cambian los atributos o propiedades, hay que mantenerlo. ¿Cómo vamos a mantenerlo o qué encontramos para que nosotros no suframos tanto el tiempo de esfuerzo en mantener los datos? Vamos a verlo. En el caso número tres. A ver, nuestro objeto ya no está más. No forma más parte de nuestras pruebas. ¿Qué deberíamos hacer? Ir a los scripts. Lamentablemente ahí no tenemos cómo matchearlo con un objeto del repositorio. O sea, podemos matchearlo, pero no tenemos cómo borrar el objeto del repositorio. Deberíamos ir a todos los scripts. ¿Pero qué nos permite Catalon? En el object repository, ir al objeto que estaba asociado y mostrar show reference. Show reference nos indica en dónde, en todos los casos de prueba, donde ese objeto se utilizó. Este objeto se utilizó, si tuviéramos una suite enorme, deberíamos buscarlo uno a uno. En cambio, con la funcionalidad show reference, lo podemos ir a buscar claramente. Y además, si le damos doble clic acá, ya tenemos, nos abre la vista del caso de prueba en script y en la línea en la que estaba ese objeto referenciado. Entonces, lo único que vamos a hacer acá es eliminarlo. Y guardamos. Bien, ahí modifiqué el script. Vamos a, lo que voy a hacer ahora es ejecutar nuestro caso de prueba para el escenario número 4. 3, perdón. Gracias, Álvaro. A ver si con lo que mantuvimos el caso pasa. Vamos a guardar. Guardamos. Guardamos. En el play. Bien. El caso pasó. Ahí tenemos uno de los casos, cómo mantenerlo. Cómo reducimos este esfuerzo en mantener. No yendo a buscar, sino que con show reference, haciendo clic y ya sabíamos dónde ir a buscar los elementos. Bien. Ahora pasemos al escenario número 4, en el cual GeneXus, en este caso, nos lo generó de otra manera el objeto. Ahí, si pensamos con la solución anterior, deberíamos ir caso a caso y modificarlo en nuestro script. Pero eso es donde aguanta nuestro object repository. Vamos al object repository. Disculpen. Y como les mostró Álvaro, vamos a espiarlo otra vez. Ya que lo vamos a ir a buscar y que se guarde como, o sea, lo espiamos. Disculpen. Ahí. Bien. Vieron que lo capturé acá. Le vamos a poner el mismo nombre. Y lo vamos a guardar. Ahí la herramienta se da cuenta que ya existe y le decimos que lo reemplaza. Ok. Cerramos. Vamos a chequear que evidentemente, como ven, cambió el ID que nosotros le pusimos. Y vamos a guardar. Vamos a la suite y vamos a ejecutar para el escenario número 4. Vieron que en realidad no tocamos nada del script. Fuimos derecho al object repository. Bueno, para el escenario número 4. Vamos a ver si corre. Ahí como vemos, el caso de prueba. Funcionó. Y ese fue lo que, donde redujimos bastante el tiempo de mantenimiento. De vuelta. Imaginen que tuviéramos 3 suites con 20 casos y tuviéramos que entrar a cada uno a modificar lo que GeneXus nos generó distinto. Sería una locura. Entonces, bueno. Así llevamos esta solución con esta herramienta. Los dejo con Gastón ya para ir finalizando la charla. Muy bien. Muchas gracias, Marcos. Bueno, le ganamos a Morphi. Bien. Salió todo bien. Salió todo bien. Bueno, nada. Yo solamente para cerrar la charla más que nada y redondear, o sea, queríamos plantearle esta problemática que nosotros teníamos y la solución. Y que se puede automatizar con GeneXus tranquilamente y mantener viva la relación, la llama. También vamos a estar trabajando con esta herramienta y otras más, como les comentaba Guillermo también, en el testing masterclass de mañana. Y también recomendarles la charla de nuestros compañeros de performance, respondiendo en 200 milisegundos, que también va a estar más que interesante. Muchas gracias. Muchas gracias.